y en la por hasta donde que vamos a llegar aquí en el brón está increíble mira mira se probar la formación de la cuerco hasta este crédito diandre pero tan de pinga aquí en el brón aquí en el brón ya no se puede ni oye que todos se inventan se le inventa mira 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 el otro la gente que usó el teléfono ahí para escanear su información del diandre malón esto está feo malón a los sujetos en las redes para que la gente se asesore sobre esto wow increíble increíble pero real ocho riega la voz llama a tus familiares en cualquier estado de eeuu porque esto le puede pasar y el dinerito que yo te van a mandarle a ti para tu país se lo van a robar señores la nueva modalidad de aquí ya descubrimos a estos salteadores que le montan uno aparatico a los cajeros automáticos por eso ya nadie usa cajero automático de bodega ni de supermercado ni que haya ningún comercio por ahí uno va a los cajeros de banco directamente a los cajeros de banco y uno siempre mira o lo mueve con la mano a ver si algo que está ahí es falso ya la gente no está cayendo en eso ahora mira cuál es la nueva modalidad para sacarte tu dinerito del banco ayer allí el fonte de ayer yo venía pasando y vi atrás del parque del yankee estadio dos bicicletas tiradas y la chequeé pero no le di mente a eso coño que es raro estado bicicleta tirada aquí de esa bicicleta que aquí alquilan que pasa hoy este joven me manda esto y me dice lo que está pasando y otra joven también no acaba de llamar y no dice que le acaban de sacar un dinero del banco y que ella no sabe cómo lo sacaron que la última transacción que ella hizo fue una bicicleta eléctrica déjame explicarle a la gente que sepa aquí en los en los estados de eeuu si tú vamos a hablar de new york aquí en new york tuvo adaptado va por ahí y tú no quiere coger un taxi no quiere coger un uber porque te sale carísimo tú en la esquina están para la bicicleta eléctrica que funcionan con la tarjeta de crédito están los oscuros como tú lo estás mirando ahí esos son oscuros eléctrico que tú le pasa la tarjeta y tú te monta y va en tu oscura y va donde quiera te sale barato y donde quiera que tú llegues pues tú llega ahí en el teléfono tú ya desactiva en la tarjeta dice bueno ya llegué para 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 en la oposición y lo dejaste ahí y le informa a la compañía que tú dejaste el oscuro ahí y ya y paga la carrera igual que la bicicleta en downtown principalmente ya tú no ve mucha gente caminando tuve la gente la bicicleta eléctrica porque es fácil andar toda la ciudad en una bicicleta con un bajo precio entonces los ladrones que se han dado cuenta de esto ahora que están robando la bicicleta tuve en tu bicicleta tú te para vas a comprar una pizza vas a comprar una agua en el momento que tú te desmontas ellos agarran y se la llevan cuando se la llevan bueno se llevan la bicicleta pues la compañía la saldrá a buscar ellos no se la llevan para la bicicleta ellos se llevan la bicicleta y le quitan la cabeza oye bien le quita la cabeza le quitan el aparato donde tú metiste todos los datos de tu tarjeta lo enchuflan en los aparatos de ellos y te roban toda la información porque la está ahí vigente y está abierta y mientras la bicicleta tú la estás usando está abierta tu tarjeta esas transacciones ya la pueden hacer a cualquier lado y a cualquier banco y esta muchacha les robaron 800 dólares fue o 600 600 les robaron 600 dolarito de su banco que 600 dólares el sueldo de una semana o de dos aquí en New York real riega la voz no espere que a tu hermano que a tu hermana que a tu papá tu mamá tus hijos que están en el extranjero le pase esto y le roben su dinero del banco esta es la nueva modalidad robarse la escura y la bicicleta mientras tiene la tarjeta activada para robarte tu dinerito del banco la carta para para y la tiran por ahí y se llevan la cabeza de la bicicleta y se roban información ahí de tú el que la usó así que desde ahora yo advierto porque yo era uno que alquilaba escura alquilar la bicicleta y andaba andando completo mi bicicleta me iba para central park y todo lado y luego la dejaba por allá y nada más tenía que avisarle a la compañía que ya no la estoy usando pa y ahí donde yo la dejaba ahí la laqueaban pero ya no la uso por esto porque te van a robar tu dinero y me van a robar mi dinero riega la voz riega la voz y te voy a decir algo si tuve un escure parado en la esquina porque así que están parado para que tú lo uses ya no lo use porque muchos de esos oscuros no son de la compañía es oscuro como ese que está ahí son de los ladrones los ladrones no preparan le montan todo como si fuera la compañía y cuando tú le metes tu tarjeta te llevan todo te llevan todo te llevan todo el mensaje está aquí si tú quieres tu riega la voz y ayuda la criminalidad bajar o te queda callado y eres uno más del montón sácame del aire sácame del aires recuerda el bicicleta eléctrica escuro eléctrico de lo que alquilan en las calles de new york y otros estados no lo usen porque tu dinero de tu banco te lo van a sacar y no lo va a poder recuperar sácame del aire estos ladrones son el diablo mano y todo eso fue con la llegada de loben eco oye desde que llegaron loben eco a new york mi pana se arma una de esta sabera y una y unos robos del diablo no sabemos cuándo es que este alcalde va a limpiar la ciudad de tuve saca la cara coño sácame del aire